Para ciudadanos de Zapote Palizada, comunidad de Tres Valles, municipio de Veracruz, ubicado en la región de la cuenca del Papaloapan, la paraestatal Petróleos Mexicanos Pemex, se irá de su territorio sin haber cumplido con la rehabilitación de carreteras que prometió llevar a cabo luego de haber construido un pozo que no fue productivo. Establecieron que derivado de los trabajos, una gran cantidad de vehículos pesados de las empresas que contrató Pemex entraron y salieron de la comunidad, dejando un deterioro en sus principales accesos. Es por ello que desde la segunda quincena de este mes de agosto se manifestaron bloqueando la carretera que conecta a Los Naranjos con el Poblado 2, toda vez que se enteraron de que los trabajos de Pemex ya terminaron, pues el pozo que construyó resultó improductivo. Indicaron que lo único que piden es que Pemex cumpla con su compromiso de dejar sus accesos totalmente rehabilitados, así como un puente que dirige al municipio vecino de Cozamaloapan, toda vez que está al borde del colapso. La representación ejidal del lugar informó que en una reunión previa, personal de Pemex estableció el compromiso de iniciar los trabajos de rehabilitación el lunes 23 de agosto, pero no cumplió. Es una lástima que esto esté tan deteriorado, ya van de salida, están terminando de sellar el pozo porque no dio producción, ellos se van y así nos van a dejar los caminos, los precisos. Por otra parte, dieron a conocer que ni el agente, mucho menos el presidente municipal de Tres Valles, han intervenido en la problemática, dejándolos abandonados. Por tal motivo, piden el apoyo del pueblo y del gobierno federal para que se dé plena atención a este caso, pues de no existir respaldo, existe riesgo de que sus accesos queden destruidos.